Hoy, junto con la Ministra del Interior, la Ministra de Minas y otros parlamentarios de distintos partidos, radicamos el proyecto que busca reformar el Sistema General de Regalías. La reforma es básica, sencilla. Simplificamos, retiramos de la Constitución todo el complejo sistema que se introdujo en el 2011, pero lo más importante, se aumenta el recurso que va de manera directa a las regiones productoras. Departamentos como el nuestro, como la Guajira, como el Huila, como el Meta y Casanares, tendrán todos los años mayores recursos para poder invertir en sus departamentos y fortalecer los otros sectores de la economía que nos permitirán tener unas economías vigorosas el día de mañana cuando ya no contemos con los recursos renovables. Es un paso importante. vamos a aumentar de manera significativa los recursos de regalías directos para las regiones productoras y posteriormente, a través de la ley, eliminaremos los OCAC. Es un compromiso de todos hacer eficiente el sistema que hoy tiene represados 30 billones de pesos.